El brazo derecho Presten atención Lo que va a hacer el Murra Dicen que su brazo derecho es el más fuerte El Murra va a agarrar la piola Va a quedarse quieto de este lado Y va a hacer este movimiento Y se va a quedar con la bengala Más vale que lo haga así vos O sea yo te voy a quedar así Vos te vas a parar a mover Te vas a parar de espaldas a ver El movimiento va a ser Practicalo antes Si mas lejos no? Si si vamos mas atrás digo yo Atras Atras Estamos en un barco Cuidado Ville Si yo estoy filmando Aleja Si no me entiende lo que es No No te voy a pedir que le tires a la bengala Vos tengo que hacer a barloel Y hacer asi De donde viene el viento querido? Alla Si vos te pones de este lado Vos tenes que ponerte Jajajaja No pará tienes razón lo que dice Fede Tienes razón Fede No Para el movimiento Bueno Pero se te llega a prender y te tira Te tira para alla Te tira en la cara Dale che no me pongas nervioso No Que tortura No 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 Manuel Dale dale Manuel no pero iba a quedar a bajo esto la bengala Si te pare uno ahi nadie va a morir Estan todos cagados hasta las patas no? Tiene que ser asi Tiene que ser asi Si 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 No No Listo Pero pará Dale flash Agarra bien fuerte la bengala y tira Estas yendo Eso Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Arriba Arriba Vieron que hubo retardo y explosione Eeeeey Pequito El agua Acuerda que tienes que mirar Vamos a verlo Firola Firola Ahío Me aburro Bueno Ahora van a ver lo del agua Tirala al agua Mandó Tirala Tirala Como miran La menganita sigue prendida Miran Ah Pero no se ve No se ve No se ve No se ve Yo No ve Parece carri-coder Parece carri-coder A Esta tambien la de Isamoco de aca no? Si No puntes No puntes No puntes Esta Perdón esta es la comet Continuo Miramos la bengala para afuera Ahora le sacamos la punta Recuerden que la tapa no se ve Si el señor coordinador No lo permite Espera esta esta como es La tapita Esta es La tenes que bajar Vamos eh Ojo con la bolita Este tiene todo No Ojo con la bolita Y esta es Y esta es Asa Esa Si papá Sacás Nadie 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 Ojo Ven que esto La netuno Es que no traba No? O sea que tenes que hacerlo Apretando fuerte Para que la meñala No quiera ahí Para macho O sea Seguis Aquí En el motor Agarrá la Instagram Una Bueno, primero lo abro Si, si... Bueno, antes tu! No! Aguante! Alejate, me parece pelfudo Como pelfudo? Como pelfudo? Ahora ponete en situación, el barco se mueve Bien Listo! 3, 2, 1, ya! No, 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 no Si, que se hace en el proceso? Que esta asi? 5 minutos mas 5 mas Espera, espera Para que lo prendemos con un pucho Este es el gran slam? Jajaja Bien, la tapa se separa Porque leemos las instrucciones nosotros Ah, ves que buena Vio la tapa 3, 2, 1 Y? Jajaja Vio! Mira, pasala! Mira, mira! Mira la luz! Pasala, pasala! Es buena esta eh? 50 pesos 50 pesos 50 pesos Eeeh! Si! Está muy bien! Ahí se recibe! Pagala, pagala, pagala Valde! 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 Album de casamiento Ahí esta cronometrando Si! 5 minutos! Campeon mundial! Al agua! Al agua! No! 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 Es que funciona! Dale! Prendela! Es un buen foco! Es importante ver cuando son muy cortitas Que no hayas que entenderlo Por eso hay que dar la distancia Vos practicá tu mejor brazo Eso! Agarrate que tarda! Te quiero meter el dedo adentro pero no puedo Si! Pero me esta todo enroscado Si! Pero te conviene apretar porque así podes sacar el dedo Pero cual es tu brazo fuerte? Si! En el derecho! A ver! A ver! A ver! Si! 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 I pesa! Si! 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 El�'ss!! Que bien! Jajaja! He estas... Muy buena! Que bien lo hizo esa criatura! wora! Esta ella china? Mira como tira para abajo! Pero anda muy bien la china! No pero asee Unbelievable! Una buena loende! Puta muy buena! jajaja Bueno, contemos a la cuenta de tres. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Esa! ¡Qué susto, eh! ¡Qué susto, Manu! ¡Sí! ¡Qué susto, papá! ¡Papá!